Las historias humanas detrás de la tragedia nos conmueven y aquí en Mayfield, Kentucky, vemos muchísima gente que lo ha perdido prácticamente todo y un buen ejemplo de ello son los que trabajaban en la fábrica local de velas que ha quedado reducida a escombros. Este es el punto donde nos podemos acercar porque hay trabajos de rescate ahora mismo en funcionamiento. El optimismo es poco porque la devastación es tan grande que realmente uno cuando ve cómo han quedado los edificios, las casas, reducidos a escombros es difícil imaginar que pueda haber personas con vida pero evidentemente aquí nadie pierde la esperanza. Pensemos que los que se están acercando a sus casas para recuperar objetos de valor y para ver lo que ha quedado de sus viviendas realmente es conmovedor ver el dolor que ahora mismo impera en esta localidad de apenas 10.000 habitantes que va a tardar en recuperarse.